Música Me llamo María Teresa, soy carmelita misionera y hace cuatro años que trabajo aquí. Bueno, trabajamos según abajo o arriba, depende yo, casi siempre cuando está desordenado subo yo a arreglarlo. Se hacen los paquetes para enviarlos o buscarlos para las oficinas, pues que estén ordenados para que se puedan encontrar pronto. Música 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 Música